Llegó el día 2017, están de nuevo ustedes con las pilas puestas para esta versión. Sí, 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 así es. Yo les decía a los muchachos anoche que en pelota, como decimos nosotros, cualquiera gana. Pero las estadísticas dicen que el 98% de los equipos que ganan es porque son buenos, son superiores. Y ellos tienen el equipo para ganar. Espero que ganemos, porque el equipo está, el equipo está, vamos a repetir este año. Los muchachos están puestos para eso y tienen el apoyo de nosotros, de Transporte Morel. Arriba. ¡Cógelo, cogelo, 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 cogelo. ¡Morel, morel, 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 llévatelo!